No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular, sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Ven acá, amor, ven acá Ven acá y reclamen Ven acá, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No te cuides enamorarme, yo no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Este tiempo es pa' usted, voy a hacerlo otra vez, pero mi tiempo es oro No te cuides enamorarme, yo no te oporo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Este tiempo es pa' usted, voy a hacerlo otra vez, pero mi tiempo es oro No te cuides enamorarme, yo no te quiero No te cuides enamorarme, yo no te amo Te digo que ni lo intentes, eh La vida es una y yo solo vivo en presente Me gusta cuando estas calientes Ahora me quiero pa' ti, mami, que eres decidente En ella cuando es excelente, eh Pero se pone romántica de repente En la mano soy creyente Yo quiero dejar un buen de bicho, ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar en cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina, ni lo voy a comenzar Y pa' hacer lo que desea, yo no lo voy a forzar Dime si te voy a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' que yo no Pa' eso no, lo siento No te sientes enamorarme, yo no te juro Hace un tiempo que de nadie yo no me enamoro Es un tiempo que de nadie yo no me enamoro Es un tiempo que de nadie yo no me enamoro Pa' hacer lo que hago, pero mi tiempo es oro No fue nada, yo me amoro Lo siento